Te vuelves parte de mi ser en mis palabras Estás aquí tocando el centro de mi alma Como un eclipse sin final de sol y luna Como lo eterno del amor en una alianza Podría ser que el mar se junte con el cielo Para lograr la inmensidad que hay en el vuelo Que me regalan tu mirada y tu desvelo Bajo la luna cuando danzas en mis sueños Te voy a amar y me amarás Te amo sin principio ni final Y es nuestro gran amor Mi ángel de la eternidad Te voy a amar y me amarás Te amo y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá La noche brilla con tu luz en la distancia Tu imagen reina y es un brillo el que me alcanza Me leo en cada movimiento de tu sombra Que baila cada vez que mi canción te nombra Quizá esta vida se termine dando cuenta Que es ella solo un momento de esta historia Porque este amor no tiene tiempo ni fronteras Porque este amor va más allá de mi existencia Te voy a amar y me amarás Te amo sin principio ni final Y es nuestro gran amor Mi ángel de la eternidad Mi ángel de la eternidad Te voy a amar Te voy a amar Y me amarás Te amo y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá Te voy a amar Y me amarás Te amo y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá Quizá te pueda preguntar ¿Qué le hace falta? A esta noche blanca A nuestra vida Que han vivido tanto Que han visto mil colores De sábanas de seda Y cuando llueve Te gusta caminar Vas abrazándome Sin prisa aunque te mojes Amor mío Amor mío Lo nuestro es como es Y es toda una aventura No le hace falta nada Y estoy aquí Tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que ve nuestras caras Que ve nuestras caras La humedad Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba Te amaremos La mañana nos traerá Un canto nuevo Le paro a salir Amor mío Así es la vida juntos Los locos de repente Sonriéndole a la gente Que no me pasa Tan enamorado Tan enamorado Y así Que la noche dura un poco más Dejar a tu lado Deberto Un sueño difícil Dejer Uh Poco a poco en la abraza Boca a boca despacio Aliento y suspiros Y así Que la noche dura un poco más Dejar a tu lado Deberto Un sueño difícil Dejer Uh Quizás te pueda preguntar ¿Qué le hace falta A esta noche blanca? Hey Mira Hoy el cielo entero Tengo la agenda de ti Mi Vida Hay algo importante Que intento decir Deja Que me ponga De rodillas Para ti Dime Dime Que respondes Aún siempre Juntos Dame esta noche Tu mano No quiero pasar un día sin ti Quiero que sea en tus brazos Donde va a llegar mis días al fin Quisieras casarte conmigo Hey Mira Somos uno solo y no sé dividir Dime Mi vida ¿Qué opinas? Si a partir de hoy soy tu almohada al dormir Deja Deja Que me ponga De rodillas Para ti Para ti Dime Dime Que respondes Dime 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 No sé tu mano, que ya no quiero estar un día sin ti Quiero que sea en tus brazos, donde voy a llegar mis días al fin Quisieras quedarte conmigo, pasar una vida conmigo Mira, hoy el cielo entera que para ti Mira, hoy el cielo entera que para ti